Esa señora creía... Nancy se acaba de matricular en las clases de inglés y como residente permanente no le cobraron nada. Y no, a mí por pagar no me importaba, pero era que me lo iba a pagar él. Exacto, ya me ahorré el pago, no tuve que pagarle nada. Y aquí me lo estoy gozando, aún si te cuidan el bolsillo, ay no. Pero no, estoy contenta porque voy a estudiar en el horario que yo quería y ya no me toca irme tan lejos del viaje tan largo que me tenía cansada de viajar hasta Toronto hora y media todos los días. Exacto, ahora solamente le va a tocar caminar 15 minutos, nada de 2 horas, 3 horas de viaje. Y antes lo hacía con el mayor gusto ir hasta Toronto, pero ahora no, es por el invierno que me da tanto frío ese viaje de hora y media, es por eso. Pero a mí me encanta Toronto, me encanta, amo Toronto. Pero igual quiero probar esta nueva escuela también, que se ve muy agradable, el espacio muy bonita. ¿Cómo se ve el aula? El aula es chévere, muy amplia y ya conocí al profesor, voy a tener dos profesores. ¿Solo dos alumnos sabían? Habían dos alumnos nomás. Pero acuérdate que están empezando las clases. Estamos empezando, apenas empezaba hoy las clases. Entonces es como, salí hoy como una niña chiquita cuando uno llega la primera vez a la escuela a matricularse. No, muy rico, es que es muy bueno estudiar. Eso es un gran estímulo para el cerebro. Está uno socializándose con otras personas y otras culturas. Entonces eso es lo más rico. Es muy bueno. Y así, entonces estoy contenta. ¿Ya? Y tú estás como contenta también, ¿cierto? Porque no voy a sufrir en el invierno. No, que no voy a tener que, eso sufrías de esas quejas que tenías cuando venías tarde. Al viaje. O salir, salir a la carrera en la mañana. Exacto, que tenía que ser. Mira, es que el horario a mí lo que me daba duro es porque todos los días me tocarían también a las seis de la mañana, pasar a las siete y cuatro de la mañana, siete y media, y llegar a, entrar a las nueve de la mañana. Y si yo no salía a esa hora, ahí es donde llegaba nueve y media a la escuela. Y el invierno no llega siempre tarde por eso. Entonces ya mi chance de ese viaje está tarde, la verdad. Y bueno, conocer también nuevas personas, rico. La comodidad del transporte, ¿ya? Exacto. Es eso. La cercanía y que no tiene que estarse matando y sufriendo. Ah, y otra cosa que estoy muy contenta es porque yo no quería estar seis horas en un aula de clase. Ya lo que voy a estar es tres horas, es poquito, medio tiempo, y eso también me alegra mucho. ¿Sí? Sí, entonces voy a tener tres horas el día martes y tres horas el día jueves. Y además puedo hacer mi deporte diario, que me amo el deporte. Puedo laborar, que también amo el trabajo. Y bueno, entonces todo repartidito, es muy rico. Esto es lo más bueno. Te puedo combinar partes copas. Mientras que antes, por tantas horas allá en la escuela, a mí no me entregaría nada. Quién podía hacer mi deporte como me gusta. Y ahora, si no, lo vas a poder hacer casi todos los días. Exacto. Y al gimnasio, hacer mis corridas, que ahora en el verano sí que me he disfrutado comiendo por fuera. Y ahora, que hay verano, que ahora luego de nuevo vuelvo a tomar la cocina del gimnasio. Entonces, sí, todo diario que nos manizan hasta lo que quiero ver, ¿sí? Debería copilar trabajo, estudio y el deporte, todo lo manizan. Y vamos donde la autopista de la 401, donde me va a romper, que estamos en este puente todos los días. Dos veces por semana. Entonces, una persona es de la persona que me hiciera. Sí, bueno, ¿no? Ya vamos. Ya vamos. Ya estamos listos. Ya llevamos cuatro minutos. Vamos a hacer un minuto más. Exacto. ¿Qué es? La de aquí, si no, cuatro minutos hasta acá. Ajá. y de aquí para allá son 10 minutos 10 minuticos y allí vamos a entrar al centro comercial que estoy haciendo el recorrido de cómo me tocaría ah no, claro que tú vas a venir por mí cuando sea en el invierno me puedas recoger en el carro si no me vas a poder sufrir nada de frío va a ser más cómodo para mí, la verdad y también para ti porque era que yo había escogido otra escuela en Toronto en la estación pero aquí yo ya estaba pensando wow, para salir yo a los 9 de la noche de Toronto y pegar hacia Pinkerton quedaba bien en la noche ok, ya llevamos 5 minutos vamos a darlo por terminado bye bye hasta la próxima